Les advierto que dejé lo mejor de este comentario para el final, acá en donde se cae el show. Hay un video circulando de una nacional de la vecina nación en la cual ella muestra muy sonriente un pasaporte y una cédula dominicana y dice, pero en serio, en un español más que decente, burlándose. Al lado, quien colocó el video, no sé si fue un amigo o amigas de ella, pero pusieron al lado una foto del presidente Luis Abinader, en lo que pudiera ser una burla al mandatario, pero al mismo tiempo, al resto del país. Y eso es algo que yo acepto. Yo no voy a querer darle la espalda a esa realidad. Miles de militares durante décadas han hecho un buen dinero negociando en la frontera, dejando pasar a los vecinos. Pero también, a nivel político, nuestras autoridades, los cónsules, han hecho ganancias de millones de dólares vendiendo visas a granel en la vecina nación. Pero nuestros presidentes, en sus campañas, también se han beneficiado de eso. Porque muchos cónsules son la gente que, sabrá Dios de dónde, logran conseguir un buen dinero para apoyar a un presidente. Pero, al mismo tiempo, una vez están en el poder, de ese palacio, le llegan requerimientos. A fulano que resuelva eso. Sabiendo el presidente, el ministro de la presidencia y el ministro administrativo, que esa persona no tiene dinero de su bolsillo. Que si esa persona le puede mandar 10 millones de pesos a un presidente para resolver algo de caja chica, es porque él lo sacó de la venta de las visas. Y pongo este ejemplo tan puntual, tan ilustrativo, para querer indicar que sí, sé perfectamente que también nuestros presidentes están al tanto y se benefician de ese tema. Y eso no excluye aquello de que yo no quiero que entren aquí, porque nadie los acepta. Y si nadie los acepta, yo no voy a ser en la calle. No, 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 no. Ambas realidades no se excluyen, se complementan. Porque una cosa es negociar con eso, sacarle partido a esa realidad. Y otra cosa es jugar con fuego sin prever que un buen día tú te vas a quemar. Y en este caso, el tú te vas a quemar es lo que muchos auguran, lo que muchos vaticinan. Aquello de que un día despertaremos y estaremos minados, estaremos poblados, estaremos rodeados. Ojalá y no sé de eso, pero bueno. Ahora bien, yo no estoy ajeno a eso. Yo no voy a criticar ahora a esa señora de la vecina nación que sale muy contenta con su pasaporte dominicano y su cédula. Y dice arriba tres mil dólares. Entiéndase que ella pagó tres mil dólares por eso. Bueno, pero si ella tiene tres mil dólares de aquel lado, imagino que es una persona hasta cierto punto pudiente en comparación a los demás, que se dio el lujo de conseguir tres mil dólares por su cédula y por su pasaporte dominicano. Pero yo decía que tengan paciencia, porque yo dejé lo mejor para el final. Y es justo la reflexión que viene ahora, luego de ver ese video. Yo lo vi el video. Es más, vamos a ver, vamos a colocar el video. Dura apenas 15 segundos y yo vuelvo con la reflexión. Hija mía, mira, un pasaporte y una cédula dominicana, con lo cual tú entiendes que en efecto vas a tener acceso a una mejor vida, lo cual sin duda será así, no te dan al mismo tiempo acceso a lo que realmente a nivel colectivo como individual ustedes necesitan para salir de la pobreza en la que se encuentran. A un punto de que son sindicados como la nación más pobre del hemisferio. Porque lo que tú necesitas y tu gente no es un plástico, no es un pasaporte. Lo que necesitan es un reseteo. Lo que necesitan es comenzar desde cero su mentalidad colectiva. Porque la cultura que ustedes abrazan, las decisiones que han tomado históricamente, es lo que les ha llevado a ese estancamiento. Es mentira que fruto de la explotación de otras potencias, otros países, Francia, Canadá, metan ahí a Estados Unidos, metan también a Inglaterra si quieren, metan ahí que supuestamente han sido explotados, desconsiderados, lo que quieran por República Dominicana. Es mentira que su desarrollo y la pobreza que les hace emigrar se deba a esas razones que ha aludido. Pero países como, por ejemplo, Israel, vagando dos mil años por el globo terráqueo, pateados aquí, pateados allá, ningún pueblo ha sufrido más que el pueblo judío. Dos mil años vagando son dos mil años. Pero ese pueblo, cuando le dieron el asentamiento a aquel, 1946, 1947, sencillamente, bueno, ese es el desierto, vamos a darle. Y en vez de estar pendientes de manera constante a rememorar ese pasado tan lamentable, desde el Imperio Romano, antes con los egipcios, etc. En vez de estar visitando esas historias, creándose un resentimiento, lo que hicieron fue mirar hacia adelante. Y en menos de 50 años, llegaron a ser una nación de economía próspera. Usted no puede decir que Israel es un país pobre. ¿Pero por qué? Porque se olvidaron de eso, como quien dice, buen dominicano. O sea, se olvidaron de eso, se enfocaron y se pusieron en lo suyo. Ustedes se han pasado 200 años con esa cháchara. Y es eso lo que les ha mantenido estancados. Un plástico, un pasaporte, no les va a dar entrada a ese proceso que se requiere para que ustedes salgan de ese atraso. Eso les hará venir para acá. Y si todos ustedes consiguen pasaporte y cédula dominicana, ustedes no van a acceder con eso a algún tipo de progreso. Ustedes lo que van a hacer es provocar que el resto de la isla se suma en el nivel de pobreza y caos que ustedes han llevado a cabo o han sumido a su propia nación. Thomas Hobbes tiene una frase muy famosa que la conoce todo mundo. Usted la escucha, pero no sabe que la frase es famosa por su Leviatán, su libro, que dice el hombre es un lobo para el hombre, haciendo referencia a básicamente que el hombre de cara a su congénere, a su semejante, no tiene piedad. Y justifica la existencia del Estado como ese organismo todopoderoso que protege al hombre del hombre. Por eso él plantea que es el Estado quien produce lo moral. Y en la práctica, entonces, ese estándar del bien y del mal se plasma a través del poder político del Estado. Entonces, yo puedo tomar la frase de Thomas Hobbes, el hombre es un lobo para el hombre, y remaquillarla y decir, el vecino de aquella nación es un lobo para su propio prójimo, para su propio semejante. Por eso vemos videos que no son montaje de gente incinerando a su prójimo. En algunos casos que he visto así accidentalmente, mujeres y para colmo, ancianas. Entonces, tener un pasaporte dominicano no va a hacer que cambie tu cultura. Y eso es lo que ustedes necesitan. Pero también alguien que les diga que ustedes son los primeros responsables de su atraso. Nadie más. Nadie más. Entonces, hija mía, tú pagaste tres mil dólares por tu pasaporte y tu plástico. Celébralo. Yo no te voy a criticar eso. Porque yo sé que en mi país hay corrupción. El dinero es bueno. El dinero es fenomenal. Eso es lo mejor que ha podido crear el hombre. Como dice Jorge Luis Borges en el Sahir, léanse ese cuento, el dinero es todo tiempo posible. Es un cuento bellísimo sobre la facultad metafísica del dinero. Ese cuento resume de manera concisa y elegante que es en verdad el dinero. El dinero tiene un carácter espiritual intrínseco, diría yo. Y digo espiritual porque en el momento que lo tienes, te transporta a un futuro inmediato que tú no tenías justo antes de carecer de unos cuantos billetes. Entonces, el dinero es todo tiempo futuro posible. El Sahir de Jorge Luis Borges. Pero hay dinero que no necesariamente tienes que ganarte. Porque es un dinero que no te hace falta. Si a mí mañana me ofrecen un millón de pesos para que yo cambie este discurso, yo voy a decir que no. Me agrada el millón de pesos. Me agradan los cinco millones. Pero más me agrada ganármelo sabiendo que lo hice en cosas que van con mis convicciones personales. Entonces, yo sé que hay corrupción aquí en República Dominicana. Sé que hay mucha gente que no tiene que ver con eso. Sé que hay gente que no le importa la existencia del país. Y aunque nacieron aquí, eso a su vez les importa un bledo. Celebra tu cédula dominicana. Celebra tu pasaporte. Celebra que pudiste pagar tres mil dólares por todo eso y que ahora podrás venir a mi país. Ahora, lamentablemente, aunque yo quisiera eso más que tú, con la simple tenencia de esa cédula y ese pasaporte, no vas a cambiar tu mentalidad. La misma de tu congénere y del otro vecino y que es a su vez la responsable, no ninguna potencia extranjera. La responsable de que ustedes sean hoy día el país más pobre del hemisferio. La responsable de que ustedes sean hoy día el país más pobre del hemisferio.